Hola, soy la sommelier Vanessa Barradas y gracias a Eurostaga vamos a aprender a conservar nuestros vinos en casa. ¿Qué hacemos cuando abrimos una botella de vino? Pues si estamos solos o somos dos personas, no deberíamos tomarnos la botella completa, a menos que estemos en un momento especial. Pero cuando lo hacemos por esa copa de vino que es beneficiosa para nuestro cuerpo, no deberíamos tomarnos la botella en el mismo momento. Entonces, ¿dónde la guardamos una vez abierta? Es muy fácil, la pueden conservar en la nevera, le vuelven a colocar el corcho, la tapan con ese mismo corcho y la colocan en la nevera. ¿Cuánto tiempo nos va a durar así? No más de cinco días. Después de cinco días se va a dañar, no se va a dañar. El problema es que una vez que tú abres la botella, va perdiendo sus aromas, va perdiendo sus características, especialmente si no tienes una nevera adecuada para eso. Hay neveras, hay dineras que incluso tienen dos y tres temperaturas donde se puede conservar mucho mejor. Pero no nos debemos limitar si no tenemos estos artefactos. Así que si simplemente la vas a guardar en casa, en tu nevera cabe perfectamente. La mantienes ahí no más de cinco días, te vas tomando tu copita diaria como la indica el doctor, la medicina y ya. No tienes que tomártela toda al mismo tiempo. Ahora bien, en cuanto a taparla, si es un espumante, yo les recomiendo que cuando puedan compren el tapón especial para espumante porque lo cierra herméticamente. Entonces no tiene peligro que si a ese espumante le colocas un corcho normal, seguro va a salir volando en la nevera. Se va a abrir ella sola por la presión que tiene. Hay muchísimos accesorios que se venden en muchas tiendas especializadas donde podemos comprar ese tapón. También hay muchos lugares donde van a encontrar el saca aire. Este es un accesorio donde tú le sacas el aire y ahí efectivamente te puede durar en la nevera más allá de los cinco días. Sin embargo, yo recomiendo que la tomemos en ese lapso de tiempo. Yo recomiendo los saca aire cuando es algún restaurante, algún lugar donde realmente se necesite. En casa, con tenerla en la nevera es suficiente. Así que espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.